Vamos con un rostro para todos ustedes, gente bonita Primero vamos con este tema que ya con nombre de la perra para todos ustedes con mucho gusto A toda la gente bonita que nos acompaña Especialmente para todos ustedes, esto suena y dice Vamos a invitar a que venga su espíritu al vivo de Juárez A ver si nos sale por ahí jotear, dale, avanzamos con esto Nadia no, espérate Es el angelito Oye perra Ay no me grites ¿Qué pasó? Ahí viene la perra, llegó la perra, aquí está la perra, digo bien perra Ahí viene la perra, llegó la perra, aquí está la perra, digo bien perra Y el chico muy rap, el chico buena onda, que pega los bailes y se pone a bailar Y el chico famoso, todo el mundo lo quiere, que está muy alegre, me encanta cotorrear Me dice la perra, llegó la perra, aquí está la perra y se pone a bailar Me dice la perra, llegó la perra, se siente bien perra, será pa' bailar Perra ¿Qué pasó? Perra Ay qué pasó Perra Ay me grites gordo Perra ¿Qué pasó? Ash Ash, está es gordo Chico Ahí viene la perra, llegó la perra, aquí está la perra, digo bien perra Ahí viene la perra, llegó la perra, aquí está la perra, digo bien perra Y el chico muy rap, el chico buena onda, que pega los bailes y se pone a bailar Y el chico famoso, todo el mundo lo quiere, que está muy alegre, que está cotorrear Me dice la perra, llegó la perra, ahí está la perra, y se pone a bailar Me dice la perra, llegó la perra, se siente bien perra, será pa' bailar Perra ¿Qué pasó? Perra Ay qué paso Perra Ay chico gordo Déjame Ahí viene la perra, llegó la perra, aquí está la perra, y llegó bien perra Ahí viene la perra, llegó la perra, aquí está la perra, y llegó bien perra Ay chico, ¿qué será eso así? ¿Dónde andabas? Ahí andame un pari No traigo dinero Salve para todos ustedes, con mucho gusto gente bonita, especialmente para todas las personas Y amigos bien hombres, que les doy la muela de vez a cuando Y más cuando estamos, amigos, si les esto para ustedes Esto Sujare dice